Voy a poner a grabar. Nuestra confianza en Dios, entre más lo conozcamos, va a ser mucho más profunda y no va a ser fácil de derribar ante cualquier dificultad. ¿Y por qué les digo esto? Porque últimamente me he dado cuenta que muchas veces conocemos a Dios o pretendemos ir avanzando para conocer a Dios de manera muy global o de manera demasiado general. Entonces, últimamente he pensado, quiero conocer a Dios en cada uno de sus aspectos, como Cristo, como Espíritu Santo y como Dios Padre. Y eso me ha llevado a volver a la raíz, a volver al inicio, al comienzo del pacto, al pacto de redención. El pacto de redención es el pacto en el cual nosotros no participamos, sino que hizo Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Y que los tres, en comunión y en concordancia, decidieron en que el Mesías debía morir por el hombre. Ya que no se pudo respetar el pacto de obra, que era por Adán. Y eso me lleva a pensar que es bueno aprender del Señor desde el comienzo. Desde donde se instituyeron las costumbres de los mismos judíos. Entonces, hay un video que yo estaba viendo hoy día que trata sobre eso, que es un teólogo mexicano, que está dando una clase en República Dominicana. Hoy día yo lo vi porque estaba buscando eso, estaba buscando sobre tradiciones judías. Y es obviamente un pastor cristiano. Y da una enseñanza súper buena. Nos ayuda eso a entender un poquito más profundamente a Dios. Entonces, se los voy a compartir cuando terminemos la clase. Para que si ustedes quieren profundizar un poco más en las tres personas de la Trinidad. No solamente en Jesús ni en Espíritu Santo, sino que ver cada área. Y yo de repente, como que en mi mente, como que se agobia de repente. Pensando en, wow, hay tanto que aprender. Porque entre más leo, entre más veo videos, entre más escucho información, digo, wow, hay tanto que aprender. Pero nadie te apura. Nadie te apura. Así como para volverse loco. Pero hay que estar ordenado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros mismos decimos, ya, todo esto que queda de año, solamente voy a estudiar los reyes de la Biblia? Todo esto que queda de año. Y voy a estudiarlo, voy a leerlo, voy a mirarlo. Ya, imagínate que haga eso. Voy a mirar hacia atrás en un año más y voy a decir, wow, leí una parte que nunca pensé que la podía leer de manera ordenada. Y aprendí una sección y voy restando de la Biblia. Obviamente, siempre que la voy a volver a leer, voy a aprender algo nuevo. Pero yo creo que es un buen orden que uno se puede, se puede decidir de organizarse para poder ir creciendo en su conocimiento de Dios. Un pequeño pensamiento que les comparto, porque a mí también, muchas veces, mi mente como que se agobia así pensando, wow, el conocimiento de Dios es tan amplio. Pero somos limitados. No podemos conocerlo todo, pero sí podemos organizarnos para poder tratar de conocerlo. Vale, vamos a entrar en el tema y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, que debemos de ser agradecidos con las cosas pequeñas, con las cosas medianas, con las cosas grandes, con las cosas que en algún momento tuvimos que fueron de provecho y ya no están. Y con las cosas, Padre Santo, que tú vas a permitir que vengan a futuro, sea lo que sea, Señor, sean amistades, sean puestos laborales, puestos en la iglesia, sean relaciones de amistad, relaciones de familia. Tú eres quien nos ordena a todos, ayúdanos, por favor, a recordar que debemos de ser agradecidos, a recordar que a ti te agrada un corazón agradecido. Por favor, Dios bendito, ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a través de la vida de Jotam y a ser ministrado, Señor, a través de la enseñanza que nos va a dar el día de hoy, Eduardo, Señor. Te damos gracias, en nombre de Cristo. Amén. Vale. Es cortita la vida de Jotam, así que no hay mucho que hablar. Yo, de hecho, busqué un poco de información extra, como tipo de datos curiosos, como en ciertas ocasiones le he compartido sobre otros rayos. Primero, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ustedes entienden más o menos el, hasta ahora, tienen alguna pregunta con respecto a la línea de tiempo? Para que la aclaremos, si es que ahora que estamos acá y no hay como tanta información que ver, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a la línea de tiempo? Nosotros hemos visto, ¿se acuerdan que nosotros partimos acá? Partimos acá, con este, con Usías, también llamado Asarías. Y luego vimos a Amasías. ¿Se acuerdan alguna característica de Amasías? Bueno, después vimos a Joás, a Josafat, a Asa. Asa era el que tenía los pies enfermos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿O alguna acotación? A mí, la única duda es, ¿por qué hicimos de la mitad para atrás y después de la mitad para adelante? ¿Eso es como la única duda? No sé, la verdad, no sé. Yo estaba orando y cuando me puse a orar, el Señor me habló de Usías. En realidad, no sé, no tengo una respuesta para eso, hermano. Simplemente así lo hicimos. Vale, entonces acá están los reinos, el de Judá, el de Israel. Y bueno, vimos entonces a este, a este, a este, a este, a este, y ahora vamos a ver a este. Vale, el reinado de Jotam. Dice así. Su vida aparece en 2 de Crónicas 27 y en 1 de Reyes 15, del 32 al 38. Comenzó a reinar a los 25 años y reinó durante 16 años. Llegó al trono durante el segundo año de peca de Israel, el rey de Israel. Reinó entre el año 849 y el 834 aproximadamente. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Su reinado comenzó con una corregencia con su padre, Usías, durante 11 años. ¿Se acuerdan de Usías, la característica que tenía? ¿Cuál era la característica de Usías? Bueno, aparte que igual hizo lo bueno delante del Señor. ¿Pero qué le pasó? Ah, no se te escucha más. ¿Usías fue el que se metió al templo? Claro, fue Usías. Exactamente. Porque cuando yo repasé este rey, que era el hijo de Usías, dijo que hizo lo bueno como su padre, pero no se metió al templo. Claro, exactamente. Eso mismo fue. Dice que los reyes contemporáneos fue peca y Oseas. Ojo acá, porque hay un Oseas rey de Israel y hay un Oseas que es profeta. Y según lo que yo leí, ¿se acuerdan que yo les he comentado que tengo un libro de los profetas? Según lo que yo leí, Oseas, su ministerio fue entre el 760 y el 753. Pero si yo veo la vida de, o sea, yo veo la vida de, de Jotam no me cuadra. No me cuadra. ¿Alguien sabe por qué? Porque supuestamente estuvo este profeta y estuvo, ¿alguien se le ocurre por qué puede ser? Que no cuadra los años. Supuestamente no estuvo Oseas en esa fecha que estuvo reinando Jotam. Estuvo un año, porque hasta el 761 estuvo Usías. Y él comenzó el 700... Ah, no, fue mal. No, estamos mirando arriba, arriba. Eduardo, Fernanda, Fernanda, te escuchamos. Sabemos que tienes una opinión interesante que decir. Vale. No, hermano está... Te pregunto de quién quiere ser un millonario. Sí, está como algo complicado. Yo igual me lié, igual me lié pensando eso. Es por esto. Porque aquí se contaron los años corregentes. O sea, aquí, en este periodo no se contaron los 11 años que estuvo gobernando con su padre que estaba aislado por la lepra. Entonces, por eso no cuadra la fecha. Porque muchas veces no se contaban los años corregentes. Y hubieron varios. Hubieron varios así. Porque obviamente eran como tipo gobernadores, pero no tenían como el control absoluto. Como sus papás todavía estaban vivos. Entonces, ese es el tema. Por eso fue. Entonces, estuvo Oseas como profeta. Estuvo Amos y estuvo Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás tampoco estuvo... Jonás no fue profeta ni de Israel ni de Judá. Él le tocó salir afuera. Le tocó ir a Nínive. Que era bastante lejos. De hecho, no sé si tengo un mapa más abajo, pero era bastante lejos de Nínive. Dice, no destruyó los lugares altos de adoración. Y no cometió el mismo error que su padre. En relación al templo. Lo que estábamos conversando recién. La obra de Jotam. Jotam construyó la puerta superior del templo del Señor. Que era esta puertita de acá. Bueno, acá está el templo. Acá arribita. Yo busqué en varios lados. Porque aquí le dice la puerta superior. Pero en otra versión dice la puerta mayor. Y el templo, la ciudad en general, Jerusalén, tenía varios nombres de puertas. De hecho, si uno lee Juan, el Evangelio. Aparece el nombre de una puerta cuando se habla de este mendigo que no podía caminar. De Berseada, Berseada. Del paralítico que estaba en Berseada, cerca del agua. No, no, no. El otro. No, el otro. No el que estaba cerca del agua. El que estaba a la puerta de la puerta hermosa se llama. Donde iba pasando Pedro. Y le dijo, le estaba pidiendo dinero. Y él dijo, no tengo dinero, pero te doy lo que tengo. ¿Pero se ha hecho? No, no es hecho. Es Juan. Juan. Yo te digo porque lo está leyendo hoy día. Y yo no encontré esta puerta específicamente. Entonces, me imagino que al ser puerta mayor, se debe referir a que es la puerta más grande. Que es la que estaba en el templo. Y dice, también hizo grandes reparaciones en la muralla de la colina de Olev. Que era esta de acá. Si fijan que acá está el... Está todo esto. Está todo esto que es la muralla. Está todo Jerusalén. Entonces, esta muralla es de la que estamos hablando. Olev. Hizo construcciones ahí. También construyó en las ciudades de las zonas montallosas de Judá. Que probablemente tiene que haber sido la montaña que vimos la otra vez. ¿Se acuerdan? La que estaba cerca de Efraín. La que hacía la... Como que hacía de división entre Benjamín y Efraín. Y dice que hizo fortalezas y torres en los bosques. Eso está en Crónicas 27, del 3 al 4. Guerra de Jotam. Jotam entró en guerra con los Amonitas. Los Amonitas, ¿se acuerdan que también se les llamaban los Meunitas cuando vivían cerca de acá bajito? De acá. Por acá abajo. Abajo del Mar Muerto. Y los otros eran estos. Que vivían acá. Entonces, entró en guerra contra los Amonitas y los venció. Y estos pagaron un tributo anual durante tres años de 3.500 kilos de plata. 50.000 canastas de trigo y 50.000 canastas de cebada. Posiblemente, el conflicto con los Amonitas se fue porque ellos dejaron de pagar el tributo. ¿Se acuerdan de que Usías, cuando entró en guerra, varias naciones empezaron a darle tributos? Pues, prácticamente, esos tributos eran obligaciones. Eran obligaciones que ellos tenían que pagar prácticamente porque eran vencidos. Entonces, tenían que pagar reconociendo como el poderío de la nación que los venció. Entonces, probablemente, este tributo que ellos pagaron había sido por las batallas que había ganado Usías. Pero solamente lo pagaron tres años. ¿Qué habrá pasado después cuando apareció su hijo Casías? O Cosías, que es el que viene después. A ese no lo vamos a ver porque es el que hizo lo malo delante del señor. Después dice... Ah, y eso aparece en Segunda de Crónicas 26 y 8. A ver, léelo, Eduardo. Segunda de Crónicas 26 y 8. ¿Tienes tu biblia ahí? Sí, pero la busco aquí. Segunda de Crónicas 25. 26. 26, 8. 26, 8. Ya, acá dice... Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Ahí estaba el tributo que ellos pagaban, después dejaron de pagarlo. Entonces, el hijo de Usías, que era Jotam, fue a reclamar lo que les pertenecía y ellos volvieron a pagar el tributo. Vale. Después dice, se levantó contra Judá el rey de Siria, que era Aram, acá se le llama Aram, que era acá arriba Damasco. ¿Se acuerdan? Que Siria es Damasco. Y que se llamaba esta persona, este rey se llamaba Resín. Y el rey de Israel, que era Pecá. No dice que estaban aliados, dice que se levantaron, que hicieron guerra contra él. Pero se dieron cuenta que lo que leímos no profundizan en ello. Al parecer no tuvieron éxito. Por lo que se deja entrever, porque no hablaron ni de victoria ni de derrota. Simplemente dice que se levantaron. Y eso es interesante porque lo vamos a ver un poquito más adelante con Ocosías. Con el hijo de Jotam. Dice, Jotam llegó a ser muy poderoso porque buscaba del Señor. Fue enterrado en la ciudad de David. Su sucesor fue Acas. Ocosías, dije, Acas. Acas era el hijo. Entonces, ¿por qué les puse este mapa? Porque acá, de acá eran los de los Amonitas. Más abajo estaban los Meonitas, que prácticamente eran lo mismo. Solamente que vivían en el distrito lugar. Y Siria, estos fueron los que se levantaron contra Judá y Israel. Este mapa, si no me equivoco, es más actual. Sí, este mapa es más actual porque sale diferente. No sale Etiopía. Es más actual este mapa. Claro, acá dice Irak. Lo otro que dice que Siria, dice que ahí mismo está los altos del Golán. Ocupaba por Israel. ¿Quiere decir que Israel era parte ahí de Siria? ¿En este tiempo? No, no, no. Este mapa seguramente es muy actual, ¿no? Eso a lo mejor es... Bueno, es que ¿sabes cuál es el tema de este de la historia? Es que van cambiando constantemente los mapas. Y a ver, lo que podemos hacer es... Perdón, un segundo. Pantalla. Lo que podemos hacer es mirar cómo está ahora Israel. Israel. A ver, acá está Israel. Y acá supuestamente estaba... A ver, Jerusalén. Por acá arribita estaba. No tengo lápiz como para escribir acá. Sí. Siria. A ver. Ah, está mucho más arriba. Ahí está Damasco. Acá está Damasco. Parte de qué es? Es de Siria. Igual viene siendo de Siria a Damasco todavía. Es bueno mirar de repente los mapas. Es interesante. Pero ese mapa que te estaba mostrando es como más actual, entonces no... No sé qué relación tendrá la verdad. Vale. Entonces, bueno, esa es la vida de Jotam. Es cortita. Pero lo interesante es cuando uno va hacia atrás, lee Usías, y cuando va hacia adelante, y lee sobre Acas. Por ejemplo, dato curioso, las batallas, las batallas que no hirieron el reinado de Jotam, sí afectaron a su hijo Acas, debido a que llevó a Judá hacia la idolatría. Y eso es lo que estábamos hablando recién, sobre Pecá, y sobre el rey de Siria, de Aram. Dice, Acas ofreció sacrificio en el valle de Ben-Inom, y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. O sea, mató a sus propios hijos. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de paso de Israel. O sea, ofreció sacrificio y quimió incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo eso, el Señor su Dios permitió que el rey Aram, que era el de Damasco, los derrotara a Acas y desterrara a Damasco a un gran número de habitantes a su pueblo. O sea, tomó un montón de personas que eran de Judá y se los llevó cautivo. Y también, al mismo tiempo, los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acas y causaron muchas bajas en el ejército. En un solo día, Pecá hizo que Remalías y el rey de Israel mató a 120.000 soldados de Judá. O sea, Pecá mató a 120.000 soldados de Judá en un solo día. Todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor, Dios de su antepasado. Luego, Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, el hijo del rey, y a Azricam, el comandante del palacio del rey, y el Cana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres, niños de Judá, un total de 200.000. También tomaron un enorme botín y se llevaron a todo Samaria. Entonces, en el fondo, lo que hicieron estos personajes, o lo que hizo este personaje con su reinado, fue llevar a su pueblo a la perdición a través de la idolatría. Porque, bueno, igual es como que se puede aprender algo bastante interesante de esto, porque a la final todos están protegidos por las manos del Señor, pero cuando deciden voluntariamente alejarse del Señor, ya no los cuidan y quedan a su propia suerte. Acá yo tengo unas notas que hice. ¿Alguno le ha surgido la duda de por qué los habitantes de Samaria, alguna vez, bueno, con todo lo que hemos visto, creo que una vez lo mencioné, frente a Pierre y a Eduardo, a ti, si te has preguntado más, o Fernanda, ¿por qué en el Nuevo Testamento hay tanta como despectividad ante los ciudadanos de Samaria, siendo que Samaria era la capital de Israel, que eran igual judíos? O sea, yo tendría que especular, porque no he estudiado más allá, pero yo me imagino que cuando uno, por ejemplo, habla de judío, de la religión judía, proviene de judá, ¿no es cierto?, de la raíz de judá, de la palabra judía. Por lo tanto, los fariseos, los saduceos, ellos provenían de la raíz de judá, de donde viene el Señor. En cambio, si Samaria, perdón, bien digo, Samaria, que era la samaritana, que ellos tenían siempre diferencia, yo me imagino si Samaria era parte de Israel, que estamos hablando que era el Reino del Norte, yo creo que ellos hacen separación en eso, es que ustedes son del Reino del Norte, ustedes no tienen derecho porque no son judíos, no vienen de... Porque ellos, cuando la samaritana le habla, dice que, la samaritana le habla, si es que no me equivoco, de Padre Abraham, ¿o no? Yo no me acuerdo bien de... Sí, sí, de habla de Padre Abraham. Claro, de Abraham, entonces... De Jacob, de Jacob. De todo lo que es el linaje de Abraham. Abraham, en ningún momento la samaritana le habla del linaje de David. Y hubiese sido lo que dicen los judíos. Los judíos vienen del linaje de David, aunque también hablan del Padre Abraham. Pero como principalmente ellos hablan del linaje de David, ¿de dónde viene el Cristo? Aunque ellos son judíos, no creen que el Cristo vino, pero sí creen de David, de la descendencia de David. Entonces yo pienso que por eso hay diferencia. Porque ellos son de diferentes tribus, son de diferentes creencias. Porque como vete, unos se apoyan en lo que es Abraham y otros se apoyan más en lo que es David. Por lo que hemos leído, siempre dicen, viene de David, casi todos los reyes hablan del Padre David. Si te fijaste, casi todos los reyes del Padre David. Como no hemos estudiado los reyes, me imagino yo que ellos hablarán solamente del Padre Abraham, no de David. Eso, no sé si estará bien o no, es lo que yo estoy especulando. Bueno, igual suena como un poco lógico, si es que lo pensamos de ese punto de vista. Pero en realidad lo que pasó fue que en el año 740, Asiria invadió Samaria. Ese fue, es lo que se llama la destrucción de Samaria. Fue un exilio, fue un exilio grande. Por ejemplo, en Israel hubieron 20 reyes, 20 reyes y 9 familias. 20 reyes y 9 familias. Y 250 años y destrucción. Y Judá tuvo 20 reyes y una familia. Y 350 años. Tuvieron 100 años más. 100 años como de misericordia. Por los 8 reyes buenos, en el fondo. Pero ambos sufrieron exilio. ¿Qué pasó? Cuando Israel, cuando Samaria fue invadido, fueron exiliados. Se les enseñó culturas diferentes, se les enseñó dioses diferentes. Y después se les permitió regresar algunos. ¿Esos son los que se fueron a Babilonia? No, eso pasó después. Mira, vamos a ver. ¿Y a dónde se fueron ellos? A Asiria. ¿Exiliados a Asiria? Sí, sí, sí. Fueron exiliados a Asiria. Y ahí es donde nace el... ¿Cómo se llama este idioma? Lo tengo acá anotado. Ahí es donde nace el arameo. Ah, ya. Porque el arameo es una mezcla de hebreo con... Con... Con idioma... Ay, no sé cómo se le llama, pero es mesopotámico. Es una mezcla. Es una mezcla. Entonces, de hecho, la palabra... La palabra... Ay, espérate, déjame buscar el PowerPoint para poder ilustrarte mejor. Mira. Aquí está. Aquí está, mira. En el año 720, fue la destrucción de Samaria. Y fueron exiliados. Y hasta aquí llegaron los reyes. Hasta aquí solamente llegan los reyes. Si te fijas, hasta ahí llegaron. Claro. Pero, sin embargo, este reinado continúa. 150 años más, si no me equivoco. Y aquí después fueron exiliados. Y tuvieron... Cautividad de Daniel. Esta fue la primera deportación. Ah, esa es Babilonia. Sí. Pero hubieron dos deportaciones a Babilonia, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Porque primero fue Daniel y después fue Jeremías. Claro. Sí. Entonces, en el fondo, por eso. Porque yo me preguntaba, pero ¿por qué tanto con la Samaria? Si yo veía, o sea, con los samaritanos. Y es eso. Es que cuando volvieron, cuando regresaron a Samaria, regresaron con... Regresaron con el... Con diferente idioma. Con diferente cultura. Con diferente forma de pensar. Tienen que... Piensa tú en esto. Que habían pasado... Habían pasado siglos. Y ponte a pensar de que Chile lleva 200 años de independencia. 200 años. Y estamos llenos de mezcla de palabras, de alimentos, de formas de vivir. Imagínate lo mismo, pero ellos que fueron, no sé, 300 años invadidos y exiliados por una cultura pagana. ¿Siria era? ¿Siria? Siria. Siria. Y pásalo... ¿Y los sirios de dónde provienen? ¿De los pueblos árabes? Es de Damasco. De Damasco. Esto se llama Mesopotamia, si no me equivoco. ¿Y ellos son pueblos árabes? Para ello hay que estudiar... No, creo que los árabes están más lejos. Es que para ello hay que estudiar algo como más profundo, mira. Sí, hay que estudiar más historia. Mira, yo descargué esto el otro día. Yo descargué esto el otro día. Mira, cronología de Israel desde Ciro. Entonces, aquí podemos ver así más comprensiblemente. ¡Ay, me encanta el Ciro! ¡Mira, me vengo al tiro! Ah, vale. Acá está la caída de Israel en el norte por los asirios en el 722. 722. Después Asiria domina Egipto, donde mismo estaban los judíos. Después fue la deportación de Judá. Después la segunda deportación. Después la deportación y destrucción de Jerusalén. Ah, hubo otras deportaciones. Y después Sorobabel se dirige al primer grupo de 42.000 judíos por Ciro. Bueno, es que es un montón de información. Si quieren, yo después les mando ese mapa. Y hay un tipo en YouTube que yo estuve viendo que él explica todo ese mapa conceptual. Y es interesante, es interesante. Entonces, cuando uno se pone a mirar hacia atrás la historia, se da cuenta de que Dios ha sido misericordioso. Dios fue misericordioso por los pueblos. Porque espero pacientemente, imagínate, que Israel, todo su... El pueblo del norte, todas sus generaciones, fueron rebeldes contra Dios. Todas sus generaciones. No hubo ninguno que fue bueno. Todos fueron rebeldes contra Dios. Y aún así los espero 250 años que se arrepintieran. Un montón de tiempo. Bueno, y esa es mi presentación. Le toca al Eduardo. Le Eduardo, juegatela. Está bueno, hermano. Buenas noches. Esperamos a tu mami o le doy nada. Ahí llegó, ahí llegó. Oye, hijo, ya me acordé. Si no me equivoco, los sirios son persa y medopersa. Ellos parece que son, porque me acuerdo de la historia de sirio. Que Daniel habla de los perses y de los medopersa. Ahora sí. Bueno, voy a... Ah, y otra cosa que yo descubrí esta semana, que cuando... Cuando... Cuando Jonás fue a Nínive, que era la capital de... de Samaria. Samaria, ¿no? Sí. Voy a ver. Cuando Jonás fue a Nínive, Nínive no era la capital de Samaria, era otra. Cien años antes habían cambiado y cien años después la volvieron a cambiar. Como dato curioso. Sí. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. ¿Te doy una mano? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, yo voy a compartirle lo que lo que el Señor me llevó a... Le puse como título Las batallas correctas. Igual, antes de dar la la pequeña reflexión, me gustaría también... Me llamó mucho la atención también lo que dijo el Eliazar, que estaba hablando recién ahí con la tía Sandra. Es curioso que hablamos de Samaria y después se transforma en Damasco, si no me equivoco. Y también es curioso la... cómo llama Jesucristo a Pablo. Lo llama el que le va a ir a predicar a los gentiles. Entonces, igual es... me causa mucha curiosidad que a Pablo su conversión fue en Damasco. como tú lo mencionabas recién. Entonces, igual me hace profundizar en que cada vez que conocemos más al Señor, vemos el panorama más completo. Y es súper interesante. Y... también me recuerda mucho al video que me mostraste, Elia. Pues sería bueno si lo podéis compartir después. Este... pacto de redención y pacto de obras y pacto de gracia. Porque tu mamá recién hablaba del padre Abraham. Pero... ahí después Elia que está un poquito más avanzado en eso, que igual sería bueno que lo toques, que Pablo habla... hace una comparación del padre de la fe en el Nuevo Testamento, poniendo como ejemplo a Abraham. Entonces, igual es interesante cómo también tu mamá lo llevó para ese lado. Me acordé harto de eso también. Y bueno, relacionado a lo que estábamos hablando, le puse al título Las batallas correctas. Pensando en lo que es conflictos o diferencias con otras personas que podemos llegar a tener, me hacía la siguiente pregunta. ¿Podrá alguien ganar todas las batallas que enfrente? Y si esto fuera posible, ¿habrá tenido sentido ganarlas? Estoy convencido de que muchas de las discusiones que tenemos podrían evitarse si solo valoráramos correctamente el motivo de la discusión. ¿Por qué el Señor me está llevando por este lado? Porque me quedó muy marcado en la clase pasada cuando hablábamos de los guerreros, de los escudos, de las lanzas, de la forma en que ellos cuidaban y cómo ellos iban a otros territorios. Básicamente, ellos seguían órdenes del rey y para ellos la palabra rendirse era imposible y lo llevé a la vida de Pablo. La primera mención en la Biblia, si se podría decir así, acerca de Pablo, lo encontramos luchando por defender la verdad o al menos la verdad que él creía en ese momento. Me recuerda mucho al discurso que da Esteban, este joven que que acababa de confrontarlos con la descripción más clara y cruda de sus acciones como nadie lo había hecho antes. Este discurso que da Esteban, ¿cierto? Había expuesto a los fariseos, a los sacerdotes y le había provocado que la ira crecía cada vez más, cada vez que escuchaban una verdad tan cruda. Esteban les habló de una visión, les habló de un trono, les habló de un rey, de una realidad que no podían ni querían ver. Que es cuando él dice he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre a la diestra de Dios. ¿Por qué lo llevo a la vida de Pablo? Porque Saulo en ese momento no lo aceptó, sino que lo vino a entender y a vivir esa fe muchos años después, luego de haber hecho justicia con sus propias manos con Esteban. Nos relacionó mucho a la vida que hemos estado de los reyes porque muchas veces las batallas que ellos libraron nunca vieron la consecuencia ya sea puede ser de una bendición o de esa batalla también pudo desatar una maldición como lo vimos al cerrar la vida de Jotam porque Jotam no destruyó es decir nadie destruía los altares donde se le rendían culto a estos dioses paganos vemos las consecuencias claramente en el hijo de Jotam que como decía bien Eleazar entregó la vida de sus hijos los quemó los sirvió como sacrificio a un dios pagano entonces yo no le hago algo también que decía que la perspectiva había cambiado como pueden también cambiar la perspectiva de nosotros en algunos temas por eso antes de emprender la lucha o en alguna discusión que nos podamos ver envueltos mejor revisemos que estamos viendo todo el panorama porque el Señor nos da esa salida el Señor nos da perdón nos da esa visión a través del Espíritu Santo y solamente a través de su Santo Espíritu podemos comprender el propósito que él tiene o que nos va a llevar porque en el momento vemos solamente a través de nuestros ojos terrenales pero el Señor quiere que veamos más allá de lo que ven mis ojos en Juan en el estudio que estamos haciendo dice que el que ciega está gozoso con el que siembra ahí habla de que yo tengo que estar bajo humildad con mi hermano tengo que estar gozoso por lo que él está haciendo porque el propósito de Dios es único para cada uno de nosotros eso me lleva a entender que yo tengo que estar gozoso por lo que el Señor está haciendo en mi vida en el tiempo que lo está haciendo y también en el tiempo que lo puede estar haciendo a lo mejor en mi hermano Pierre o en el hermano Eliazar son distintos procesos al igual cuando nosotros llegamos a una persona con la verdad y la gracia no sabemos si estamos sembrando esa semilla o si la estamos regando o si la estamos cosechando eso es solamente un discernimiento espiritual que lo vuelvo a repetir lo da el discernimiento de espíritu y después al final cuando Eliazar lo comente el pacto de gracia ese pacto de gracia que hizo el Señor para nuestra salvación también puse según de Timoteo 2 que Pablo acá obviamente vemos ya a un Pablo más maduro un Pablo lleno del Espíritu Santo enseñándole a Timoteo me causa mucha mucho regocijo ver a un Pablo viéndolo como estaba en su estado antes de Cristo viendo a Esteban y después enseñándole estas palabras a su discípulo a su hijo él le decía a su hijo para él era un hijo amado Timoteo según de Timoteo 2 dice recuérdales esto requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabra que para nada aprovecha sino que lleva a la ruina a los que oyen procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que traza bien la palabra de verdad pero evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y ya finalizando es haciendo esta relación con lo que estamos viendo con los reyes muchas veces ellos se vieron enaltecidos se vieron con más poder si bien ellos hicieron una vida correcta delante de Dios su corazón se enalteció entonces nos damos cuenta que el Señor nos puede bendecir el Señor nos puede usar pero eso no quiere decir que el Señor se esté agradando con lo que yo estoy haciendo porque mi corazón está enaltecido y para finalizar puse una frase que dice darme cuenta quién está delante pero por sobre todo quién está detrás quién es mi respaldo quién es quién es el que va por mí y me defiende nosotros vamos a tener problemas todos los días tenemos circunstancias que nos puedan aquejar que nos puedan aireados pero no peguéis que nos puedan hacer enojar pero el Señor es el que está detrás de mí debemos reconocer quién está delante debemos saber quién está delante pero también tenemos que saber quién es nuestro respaldo y la persona que está de nosotros murió por nosotros murió para que nosotros sigamos en esa lucha y un guerrero en el campo de batalla busca no rendirse jamás y buscar siempre la victoria para los que acá les gustan las series o las películas siempre vemos estos guerreros o estos protagonistas que siempre buscan su gloria o nunca rendirse jamás pero la batalla que nosotros peleamos para ganarla tenemos que rendirnos eso es lo más es lo más hermoso porque el Señor nos dice ríndete a mí frente a cualquier situación rendirnos frente a Cristo nos asegura la victoria ya que como leí alguna vez esta batalla se gana de rodillas no de pie y para finalizar a mí me impresionó mucho como el Señor me llevó a a ver una batalla como como de campo o una batalla como la como la que lo estamos viendo porque cuando empezamos el estudio siempre lo vi como algo más de información siempre uno ve como el antiguo testamento no esto es información o esto ya pasó pero realmente al ver este panorama completo de saber el tipo de batalla que estamos librando que estamos luchando el Señor la hace con un propósito ya sea en el sufrimiento o en la bendición y es difícil decirlo porque acá nosotros creo que me doy el permiso de que todos nosotros hemos pasado por sufrimiento terrenal es difícil estando en Cristo también pero lo hermoso de todo es lo que compartíamos recién antes de dar la reflexión es que pese a que el Señor haya permitido el sufrimiento también del pueblo samaritano o este pueblo tan apartado nosotros no teníamos ni parte en esto nosotros por ejemplo lo que es Latinoamérica así como hablando de mapa ni siquiera estábamos en el radar de la salvación del Señor pese a que su pacto de redención si fue con todo el mundo con Adán y Eva ese fue un pacto con la humanidad que hizo Dios pero fue imposible es imposible salvarse solamente sin pecar y como muy bien lo decía Elia el pacto de redención es un pacto que está detrás de este telompo detrás de esta vida es un pacto que se hizo antes de la creación del universo inclusive que desde ese momento el Señor determinó tanto el Espíritu Santo Padre e Hijo es la redención del pacto de gracia a través de Jesucristo y eso no lo podemos discernir o profundizar sin el Espíritu Santo porque nunca vamos a entender la realidad con nuestra mente eso se entiende con la mente de Cristo como muy bien también lo lo estudiamos en el curso pasado imagínense antes de todo lo que está creado de toda ley toda física toda ciencia ya estaba este pacto de redención y el Señor ni siquiera el Señor ni siquiera tenía que por qué haberse acercado a Adán y Eva después de haberlos vestido él en ese momento los pudo haber destruido la humanidad pudo haber destruido la raza y hasta ahí hubiera llegado todo muchas veces esperamos que sea un texto muy explícito diciendo yo te voy a perdonar y voy a hacer esto pero solamente el hecho de que el Señor los haya vestido fue gracia desde ese momento era la gracia del Señor vistiendo a Adán y Eva porque ellos sintieron vergüenza y ese video que me mandó el de Eliazar si lo pueden revisar realmente dura 20 minutos pero es tan completo y y uno entiende espiritualmente y mentalmente que la salvación solamente viene por fe en Jesucristo solamente a través de Cristo pero con obras pero no mis obras las obras de Él pero para yo hacer las obras de Él tengo que tener fe en Él porque vemos vemos lo que lo que Jesús hizo vemos lo que lo que Jesús hizo a través de milagros a través de de su negación y muchas veces decimos claro está el modelo pero sin fe en Cristo yo no voy a poder hacer lo mismo es imposible así que eso debería compartir hermano muy gozoso de compartírselo yo quería decir un poco de lo que había hablado el Edu lo que es la parte de los reyes tú nos mandaste un link que habla sobre Dios está loco Jesús está loco y consta de dos partes y una de las partes que me tres partes sí una de las partes que me que me hizo recordar el Edu es que Napoleón Bonaparte dice yo conquisté muchos lugares pero fue con la fuerza con la guerra Carlos Magno lo mismo perdón Alejandro Magno le cambié el nombre Alejandro Magno hizo lo mismo pero el único que conquistó el mundo en base al amor fue Jesús a mí me llamó harto la atención que una persona que no era un creyente que no era un religioso sino era un conquistador uno de los más grandes conquistadores que han habido es expresar así de la obra de Jesús de la obra de la obra de Dios y dentro de la parte de la locura que habla el el video o el la digamos el audio el audio que lo claro que habla Pablo que es un un psiquiatra me gustó mucho también esa parte que dice que quizás para algunos es una contradicción cuando el Señor dice inmítenme a mí porque yo soy manso y humilde ¿no es cierto? y después dice yo y el Padre uno somos o sea soy manso y humilde pero también soy Dios entonces ahí decía el psiquiatra la verdad que psiquiátricamente no se puede demostrar eso no se puede negar ni afirmar la única forma es que nosotros creamos que él es Dios que es manso y humilde dentro de las características y lo otro que decía que de acuerdo a todo lo que él vivió de de todo lo que fue el sufrimiento extremo dice que él vivió un sufrimiento uno tras de otro uno tras de otro el sufrimiento extremo el ir caminando hacia el Golgota todo eso si él hubiese sido una persona enferma no hubiese dicho en la cruz por ejemplo el perdón que le dio al delincuente y que le dijo hoy día estarás conmigo en el reino en el paraíso y que a la vez se preocupó de María y de Juan ¿no es cierto? aquí está tu hijo y aquí Juan aquí está tu madre entonces dice que según el psiquiatra Jesús es la mente más sana e incluso dijo que Jesús era una mente sobresaliente o sea fuera de lo normal esas fueron las cosas que más me quedaron yo creo que hay hartos otros puntos que si alguno los escuchó también se tienen que acordar pero para mí fueron quedaron esas cosas así dando vuelta me gustó mucho mucho la el link y el estudio bueno es muy interesante este tipo de de programas porque son programas de apologética que es defender la fe defender la fe y el hay un lema hay un lema que decía Ravi Zacharias que es el el fundador el fundador de esta misma fundación de esta fundación pero en España porque esta fundación es mundial y decía la apologética es el único como el único argumento que no busca destruir a tu enemigo sino ganarlo claro porque esa es la idea de la apologética en el fondo toda la apologética se basa en primera de Pedro 3.14 14 y 15 que dice que deben debemos de estar preparados para ofrecer argumentos a quien quiera conocer y al mismo tiempo debemos de de respetarlo respetar a esa persona ¿cómo es la palabra que utilizan? es como más que honra ser ay no recuerdo ahora ah bueno con respecto a lo que estábamos hablando recién creo que fue Pierre que dijo que estaba hablando sobre sobre Pedro sobre Pedro y tenía razón tenía razón estaba en Hechos eso no está en Juan porque se me había olvidado que hoy igual hoy día igual leí Hechos y Metras Papeles y sí se llamaba La Puerta Hermosa La Puerta Hermosa y está en Hechos 3 para aclarar eso ¿qué le iba a decir? lo que decía con respecto a lo que decía el Edo que la profundidad la profundidad del pensamiento de Dios es tan inmersiva es tan inmersiva que es imposible imposible comprenderla o explicarla a cabalidad con palabras humanas y yo creo que eso se refiere un poco a los gemidos indecibles que habla el Espíritu Santo que te hace sentir en el fondo de tu corazón que aunque tú no puedas expresar de una manera entendible al inconverso lo que estás experimentando tú lo puedes sentir a pesar de que todo el mundo se te vaya en contra porque tú ya sentiste esa redención en tu interior tú ya sentiste ese perdón y ese amor tan profundo hoy día cuando leía Juan decía que Jesús estaba hablando y que vino una voz del cielo que era Dios y Dios les dijo esta voz no vino para mí vino para ustedes para que crean entonces lo mismo puedo experimentar yo cuando profundizamos en el plan que tiene Dios en el plan que ya hizo Dios que yendo al al pacto de redención y al pacto de obra y al pacto de de gracia el audio que menciona Edu yo también se lo mandé a Pierre se lo mandé a mi mamá no recuerdo si se lo mandé a la feña pero yo lo escuchaba más de seis veces porque para mí ha sido muy revelador y me ha confirmado algo que yo ya llevo pensando hace un tiempo no es solamente de que Cristo se entregó esa es una parte una parte obviamente vital porque porque demuestra su lo que tenía que hacer que era vertir su sangre pero también el hecho de vivir en santidad imagínate vivir sin pecado imagínate eso vivir sin falla vivir sin vivir de manera perfecta en todo ámbito en todo ámbito podríamos hacerlo por un día tan solo por un día y así es como vivió Cristo entonces obviamente que su muerte tiene un valor incalculable porque porque era rey y no era necesario hacerlo pero no tan solo eso sino lo que vino antes toda su vida completamente y la Biblia dice que él recién empezó a hacer milagros cuando empezó su ministerio a los 30 años entonces todo ese tiempo anterior tuvo que contener su poder divino y no creo que no se haya enfrentado a situaciones donde tenía donde pudo haberlos utilizado entonces si ahondamos en eso si nos ponemos a pensar en eso en el Dios al que servimos al que amamos y al que reverenciamos es sumamente humilde sumamente humilde y como decía el Edu eso espera de nosotros espero humildad también que lavemos los pies de nuestro semejante el Pierito quiere decir algo gracias 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 por la reflexión Edu también algo me acordaba y se me olvidó de lo que decía el Edu mientras hablaba mira en verdad lo que quizás lo que me quedó un poco más del texto que leímos era el versículo 6 de crónicas 27 que dice que en versión nueva versión internacional si no me equivoco dice y se propuso obedecer a Dios dice Jotan en nueva versión internacional y en Reina Valera dice preparó su camino delante de Jehová Dios creo que dice como que enderezó las veredas pero pregúntale por qué por qué Dios a última hora dile mi mamá pregunta por qué a última hora se levantó contra Jotan el rey de Siria y el rey de Israel seguramente para porque todas todas las cosas como que están nada es al azar nada es al azar todo está preparado de antemano las cosas buenas por obediencia y las cosas malas por desobediencia entonces probablemente era para para castigar o disciplinar al hijo que venía así como creo que vimos en Usías que se prepararon las cosas con la nación de Israel para que pudieran unirse los sacerdotes de Israel lo mismo pasa acá ¿sabían ustedes que cuando Israel estuvo cautivo en Egipto 400 años adquirió muchas costumbres que después se utilizaban por ejemplo los que primero estuvieron en sus templos lugar santo lugar santísimo y un arca fueron los egipcios no fue Israel entonces pero acaso Dios no permitió eso Dios permitió eso Dios permite todas las cosas entonces nosotros no vamos a tener la respuesta de todas las cosas de nuestra vida hoy en día pero si podemos tener un poquito más de luz de lo que ha pasado en el pasado hace poquito estaba escuchando un predicador Charles Spurgeon hay una predica que me mandó la María que es larga hermano dura una hora pero es muy potente es muy potente de Charles Spurgeon y obviamente él ya está muerto es alguien que lee la predica y él dice que a lo largo de la historia cada uno de las personas que se ha dedicado a estudiar la Biblia ha arrojado un poco de luz un poco de luz imagínate nosotros nosotros tenemos la luz de alumbrar de hace dos mil años y hay algo que nosotros no nos damos cuenta recién en el año mil seiscientos se sentaron las bases del protestantismo actual entonces desde el mil seiscientos hasta acá hasta el año dos mil veinte ha habido mucha más luz de que anteriormente porque se han explicado muchas otras cosas se ha explicado doctrina la doctrina no es religión la doctrina no es teología o sea la doctrina no es religión ni la doctrina no es Dios pero la doctrina nos ayuda a entender a Dios la doctrina no trae salvación pero la doctrina nos ayuda a alumbrar el camino entonces más o menos es por eso por eso pasan ese tipo de cosas porque todo es una cadena de eventos y diré que a pesar de que él hizo todo lo que Dios mandó todo pero no no quitó todos los altares que él debiera haber quitado ni le obligó a su pueblo a que los derribara y es bien corto y dice y murió no dice por qué murió y fue enterrado en los lugares por ejemplo de su antepasado su padre David y nada más y se corta entonces lo encontré yo como muy cortante en comparación que Jotán fue buen ¿cómo se llama? buen rey para Judá claro a lo mejor no había cosas más allá más relevantes pero ¿saben qué? lo que estaba pensando ahora si nosotros lo llevamos a nuestra vida por ejemplo con relación a los temas de los lugares altos nosotros por ejemplo podemos imagínense que tengamos bueno los que somos más jóvenes porque mi abuelita ya transitó ese camino los que somos más jóvenes imagínense que nosotros tengamos una familia y tengamos un hijo que nosotros toda la vida le enseñamos a la palabra leímos con él la Biblia oramos lo llevamos a la iglesia y tal pero lamentablemente él en el transcurso por ejemplo se puso a vender a vender marihuana por ejemplo y y yo me enteré de eso lo reprendí un par de veces pero después me llevó hasta acá y ya no lo hice en el fondo eso es permitir un lugar alto aceptar lo indebido aceptar lo indebido aunque yo no me haga partícipe si lo acepto pero lo sé pero lo sé claro claro sí sí a mí eso y hay varias cosas que yo le pregunto a Pierre porque me quedan así en signo de interrogación yo le dije que extraño si él fue casi uno de los mejores casi uno de los mejores reyes y no fue no fue ¿cómo se llama? tan ensalzado como otros sino que falleció y lo enterraron en los lugares sagrados de su familia y se acabó y ahí viene su hijo ¿sabes que a mí también me hace recordar un poco esto? porque uno puede decir los mejores bajo mis ojos bajo mis perspectivas pero por ejemplo si es que yo mido la vida de Josafat Josafat se dedicó a construir al igual que Usías que se acuerdan que Usías al parecer inventó la catapulta vale pero ¿qué pasa si yo lo comparo por ejemplo con Josafat que él envió exclusivamente a sacerdotes a enseñar la palabra porque ¿a Dios qué le importa? a los príncipes de familia ¿a Dios qué le importa? ¿le importa que se construya el reino físico que se hagan edificaciones o le importa que su palabra se extienda para que sean salvos todos? entonces Jotam yo creo que hizo cosas buenas pero así como decir fue excelente pudo haber hecho más me hace acordar mucho a la parábola de los dones de aquel que los escondió o aquel que tenía uno o dos Josafat puede decirse que fue el que tenía diez y se les dio diez más porque en el fondo yo puedo hacer cosas para ayudar pero estoy haciendo todo lo que está en mis manos para poder extender el reino esa es como la diferencia entre ser entre comillas entre ser bueno o ser excelente se relaciona porque la historia de Jotam es tan acotada seguramente porque no tenía nada más relevante que contar claro lo que te decía que se relaciona mucho con lo que decía la mamita el piere me acordé mucho de los planos que le da Dios a Moisés para hacer el el tabernáculo y después el Señor llena su presencia donde llena toda su gloria es el anexo de que se posaba una nube y en la noche se posaba una llama una llama de fuego marcando la presencia del Señor y y eso yo creo que también se relaciona mucho con con que el Señor siempre ha querido eso siempre ha querido esa redención con nosotros independientemente de que de que Él sabe todo antes de que pase pero ese libre albedrío que le dio a Dani Eva es hermoso porque el Señor nos da a nosotros esa decisión Él no nos obliga a nada y saber que ese tabernáculo hoy en día somos nosotros que el templo del Espíritu Santo es hermoso también reflexionarlo así como decía Lelia somos esa luz de hace 2000 años de ese fuego que se prendió en Pentecostés y que es el mismo fuego que que no es distinto pues no es ni más poderoso ni menos poderoso tiene exactamente el mismo poder de como el Señor lo derramó es la misma gloria con la que llenó el tabernáculo donde estaba su presencia por eso los judíos están en el muro de los lamentos porque ellos todavía no pueden creer que el templo haya sido destruido porque todavía esperan a su Mesía lo conversamos en la mente de Cristo que muchas veces decíamos no en el Antiguo Testamento es un Dios más severo un Dios más estricto pero el listón o el nivel que puso Cristo parece que lo dijo el Elia o la María Jesús no acuerdo el listón a donde lo vino a poner Cristo llegó a jugar el corazón yo no adultero solamente con el acto sino solamente con codiciarla dentro de mi corazón a esa mujer y con la prédica que vimos hace poco también aprendimos que en el Antiguo Testamento también comenzó también había gracia si al final Abraham fue salvo por el fecho no por ley pero que había gracia por ejemplo por la esclava hay una hay una una frase que dicen dos profetas que a mí me han calado bien profundamente que Isaías y es Elías que Isaías dice dice eme aquí envíame a mí eme aquí envíame a mí constantemente he pensado en eso y lo que dice Elías vive Jehová en cuya presencia estoy piensa en eso vive Jehová en cuya presencia estoy ¿a qué se refería? eran como spoiler eran como spoiler de lo que iba a pasar por parecer es que se refería que constantemente su corazón estaba unido a él y que no hacía nada nada ni pensaba nada que que no involucrara a Dios está relacionado con lo que hemos conversado anteriormente con el corandeo vive Jehová en cuya presencia estoy yo quiero hacerle una pregunta si quieres sigue hablando pues ahí yo pregunto quiero hacerle una pregunta no, no, dale es de es de romanos que habla Pablo somos predestinados sí o no o somos predestinados o tenemos libre albedrío no no tiene que ver una cosa con la otra el libre albedrío siempre está pero tú eres predestinado para ser salvo somos predestinados los que vamos a ser salvos se relaciona a que si la salvación se pierde se relaciona si la salvación se pierde sí basándonos por lo menos lo que lo que nosotros hemos hemos profundizado todo yo creo que la salvación sí sí se pierde pero si eres predestinado lo que hace que yo lo estaba profundizando más que nada porque en el pacto ese de redención y de y de obra y de gracia que muy bien no sé si lo vieron ustedes no sé si se lo mandaste igual a los chicos Eli sí yo igual lo escuché cuando cuando se habla de que somos salvos por esa fe en Cristo pero por esas obras en Cristo a mí me da la impresión de que si somos predestinados siento que que entonces ¿por qué Jesucristo murió? si ya hay una predestinación de que voy a ser salvo o no ¿cuál es mi esfuerzo? si hay una predestinación en mi salvación por lo menos yo lo veo así como no sé si yo estaré viendo la pregunta si eres predestinado es porque Dios te conoce y sabe que tú te vas a esforzar porque se acuerda de que Dios sabe el futuro Dios sabe si es que tú vas a caer y te vas a levantar y te vas a levantar todas las veces mira es que acá es que acá igual este es un tema bien profundo es una cosa que da para da para debate pero bueno nosotros ¿te aconsejo algo Elu? según el estudio que hicimos sí somos predestinados solamente el Señor sabe lo que vamos a llegar al cielo él investiga acerca del calvinismo y de la teología de la reforma que está dentro de lo que te mandé esa es la teología de la reforma pero pero hay partes hay partes porque como yo les decía recién la teología te sirve como para poder entender un poco el evangelio pero no es el evangelio no es el evangelio nosotros nuestro nuestro o sea al final esto es como para poder comprender un poco más pero el saber esto a ti no te puede no te puede cambiar tu perspectiva de que Dios es soberano y que tú tienes que hacer lo que él te manda es que hay un tema que se llama calvinismo y hay un tema que se llama hiper calvinismo y los hiper calvinistas se ciegan mucho en el que todo es predestinado y prácticamente ellos no tienen que predicar claro tampoco es así la cosa no es que como que esto se rige con cinco puntos este se rige con cinco puntos pero bueno no vamos a profundizar en ello lo que está hablando mi mamá y pero hay uno de esos puntos en el que ellos defienden de que nosotros somos predestinados pero niegan de que Dios use su facultad de conocerlo todo sino que él escoge a uno y a otros rechaza entonces yo ahí como que no estoy muy de acuerdo con eso pero yo escribí un pensamiento con respecto a esto ¿se quieren que se los lean? lo escribí la semana pasada porque también he pensado bastante en esto y bueno se llama Soberano dice primeramente debemos recordar que Dios es soberano Dios está por sobre todo y todas las cosas fueron hechas por él sin excepción sin embargo Dios es amoroso esto quiere decir que nos ha obsequiado la libertad de escoger el bien o escoger el mal la Biblia dice que muchos son los llamados pero pocos los escogidos a unos Dios ya predestinó de antemano pero cuando pensamos en esto siempre debemos recordar que Dios conoce el pasado el presente y el futuro él ya conoce nuestras decisiones esto es un atributo muy importante de Dios ya que determina sus decisiones no podremos comprenderlo sin poder considerar la verdad de su eternidad o sea que Dios es eterno y Dios no se puede desprender de esa eternidad en la parábola del sembrador queda claro que la tierra debe estar fértil para que el mensaje dé fruto y produzca cambio pero volviendo al punto inicial nada de esto puede llevarse a cabo si no está orquestado por Dios ya que él produce el querer como el hacer o sea ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que dice este pensamiento? dice que Dios prepara todo es nuestra decisión pero Dios prepara todo ahora se dice también de que nosotros no tenemos en nuestro interior la capacidad de acercarnos a Dios si él no primeramente prepara algo a nuestra alma porque nosotros somos malignos de por sí entonces esa es como la encrucijada ¿qué tan libre soy? si Dios ya determina de que mi corazón va a ser entregado a él claro eso es como la encrucijada de ese pacto de gracia también mira piensa te la voy a seguir te la voy a seguir leyendo pensemos en nuestros gustos en nuestros hobbies en nuestras aficiones a lo largo de nuestra vida creo que más de algunos estarán de acuerdo en que cosas que antes le gustaba hacer ya no las hacen y esto es porque carecen de un espíritu motivador constante carecen de una fuente inagotable de vida la vida del hombre que se acerca a Cristo es como cuando uno está siendo guiado por un GPS en estos mapas trazamos una ruta y tenemos distintos medios por los cuales llegar unos escogerán ir a pie otros escogerán ir en automóvil otros en transporte público quizás en cierto momento dejaremos de mirar el GPS y en ocasiones nos vamos a desviar pero siempre vamos a llegar a nuestro destino porque Dios tiene trazada la geolocalización en conclusión para el creyente su preocupación no es si va a perder la salvación más bien es si realmente alguna vez ha sido salvo si si continuamente vivo mi vida indiferente al pecado no he sido salvo si continuamente vivo mi vida indolente a las ofensas que cometo contra Dios nunca he sido salvo si mi conciencia no se llena de dolor por actuar de forma rebelde y desobediente a Dios nunca he sido salvo si no decido voluntariamente acercarme a Dios para renovar mi entendimiento carnal y transformar mi mente hacia la mente de Cristo y por consiguiente mi forma de actuar si no permito que eso ocurra entonces nunca fui salvo porque hoy mismo yo lo veo nosotros somos predestinados porque Dios nos conoce de antemano y la salvación no se pierde sino que nunca fuimos salvos pero es un tema es un tema de controversia no es que alguien tenga la verdad absoluta y yo constantemente pienso en esto y me pregunto y en una ocasión Dios me dijo nunca vas a poder saber esto a cabalidad nunca lo vas a saber a cabalidad así que tienes que estar tranquilo en que ciertas cosas no vas a aprender y ciertas cosas sí no hay que afanarse en esto ni hay que entrar en discusión ni ponerse a pelear ni tampoco decir pero ¿por qué no entiendo esto? porque a veces le pasaba a María le pasaba pero la salvación se pierde o no se pierde es porque todas estas todas estas corrientes todas estas teologías ya sea la carvinista o la armeniana tienen versículos bíblicos que las avalan ¿entiendes? pero yo no puedo pensar que mi mente finita va a poder alcanzar la capacidad inmensa que tiene Dios para mí es humano humanizar a Dios el pensar que hay una sola respuesta yo creo que hay como una fusión yo no creo que haya como en tirarse de un lado o tirarse de otro lado les voy a compartir o quieren ver ahora un video dura como cinco minutos tres minutos con respecto a esto se lo mandé a mi papá la semana pasada te lo mostró ¿no? no, tenés que mandarme la misma ah, vale oye, es que si no se antes de que mostré el video si retomando lo que está hablando tu mami si no lo si no lo discernimos espiritualmente caemos en lo que se llama la soberbia también del ser humano claro con esa poca humildad también que muchas veces decir si soy predestinado onda estoy predestinado pero si está escrito en la palabra es porque la profundidad que tiene como lo estábamos hablando recién se disierne con el espíritu entonces claramente hay un trasfondo súper espiritual está escrito obviamente por un hombre que estaba lleno del espíritu santo como es Pablo y y y por algo está escrito ahí onda distinto fuera que estuviera escrito no sé en un estudio bíblico de alguien está escrito la palabra de Dios entonces relacionado a eso es como igual pienso que hay como una respuesta más profunda de distintarios pero es bueno también hacerse esas preguntas y y compartirlo esto solamente es un iceberg esto solamente es la punta de un iceberg es un tema muy profundo pero también es un tema un poco filosófico entonces no hay que profundizar en esto si es que uno si es que uno piensa si es que uno no tiene una relación estrecha con Dios porque a mí igual como que me ha complicado un poco y y yo y yo me postro delante del Señor rogándole que que ningún pensamiento me nuble de la idea que Él es soberano Él es santo y Él es mi salvador claro porque a veces la información te puede hacer desviarte esto puede pasar el conocimiento mira escucha la letra mata dice la gente lamentablemente en América Latina cuando la gente piensa en calvinismo el que no conoce piensa en hipercalvinismo el hipercalvinismo enseña que es innecesario o pecaminoso inclusive evangelizar porque Dios va a salvar a quien va a salvar y nosotros no tenemos parte dice que un elegido puede vivir la vida como bien le plazca sin necesidad de arrepentimiento es lo que la gente usualmente le llama salvo siempre salvo dice que Dios es autor del mal y es autor del pecado inclusive por lo menos esa es la conclusión lógica dice que no hay ninguna responsabilidad de parte del hombre lo que nosotros hemos estado hablando es muy diferente a esto que estamos mencionando ahora si pudieras decir específicamente como tu diferencias una persona que esta predicando hipercalvinismo versus alguien que predica calvinismo bueno realmente el que predica calvinismo por seguir usando el termino por usar el termino claro es alguien que esta confiado en la gracia de Dios que es capaz de convertir a cualquier pecador él no tiene idea de quien es esa persona a quien Dios va a convertir él va a predicar sin tener conocimiento de quien potencialmente Dios quisiera salvar de eso que están escuchando de hecho alguien decía que todavía predicar como si fuera armeniano y confiar como si fuera calvinista en otras palabras como tu no sabes quien es quien tu predica con la pasión y el deseo de que todo el mundo se salve y tu confía en que se van a salvar aquellos en quienes Dios ha puesto su gracia por razones que solamente él conoce entonces el calvinista es alguien que cree en la soberanía de Dios que confía en el poder de conversión de la palabra de Dios predicada porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Romanos 10 y como él confía en eso él está confiado en el poder de lo que él expone no de su metodología no de del ambiente en que él se encuentra no de que estas personas son más difíciles o más fáciles de convertir que aquellos él no confía en su oratoria él no confía en su entrega él no confía en su preparación aunque él debe tener oratoria él debe tener preparación pero esto no tiene nada que ver con el resultado final de quien será salvo y él confía en la gracia de Dios eso es un calvinista eso suena como un Pablo eso es un Pablo eso es un eso es un Agustín en su tiempo eso es un Martín Lutero en su tiempo un Calvino en su tiempo eso es como múltiples otros misioneros también que han confiado en el poder de Dios y por eso han salido a convertir personas no confiando en ellos sino en que la palabra Dios predicada tiene un poder a que Dios convierta a esas personas exactamente ahora el hipercalvinista es todo lo contrario el calvinista no quiere evangelizar no quiere salir de su iglesia lo que la gente llama hipercalvinista piensa distorsiona la doctrina de la responsabilidad del hombre nosotros creemos firmemente que la Biblia sostiene dos enseñanzas en tensión todo el tiempo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre donde esas dos cosas se juntan nadie tiene una idea ni tratemos nosotros de ver donde se juntan porque Dios no nos ha revelado tú debes tú debes hacer las cosas como si todo dependiera de ti pero tú debes creer que todo depende de Dios en el fondo eso es como un resumen esa entrevista es buena dura como media hora yo la estuve viendo porque en el mismo tema que se está que está hablando mi mamá me he estado intentando interiorizar pero es mucha información para mí está 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 difícil pero es interesante y de hecho el los grandes predicadores van por esa línea que se llama Reforma sí Agustín Calvino el ¿cómo se llama este? el Gutenberg o sea Gutenberg es el de la imprenta el Lutero Lutero y bueno Rabi Zacarías el Arsis Pro y muchos predestinación sí que en el fondo es el tema de la de la de la Reforma la Teología Reformada se llama yo cuando recién escuché el estudio era un estudio que hizo la pastora con los hermanos entonces el Mauri está en en ese curso se llama Romano es el curso el libro de Romano y yo estaba escuchando pues estaba con el computador y escuchando a tu papá y a todos los que hablaban y la mayoría de los que hablaban no creían en la predestinación o sea ellos daban otro fundamento que sería un Dios malo que sería acá que sería allá y cuando cuando me di cuenta que la respuesta correcta de acuerdo al estudio que la pastora dio y me imagino que de acuerdo a lo que también ella cree la predestinación a mí me dio como temor al principio porque yo dije capaz que no soy salva porque ya estábamos predestinados entonces me dio un poco de temor fíjate me dio pero me dio un temor bueno porque yo dije me tengo que esforzar y tengo que ser mejor cada día para no perder como me viene el tiro a mí a la mente cuando Pablo dice ¿cómo perderán una salvación tan grande? yo creo que por ahí puede ir la respuesta o sea si uno entiende la predestinación del punto de vista de uno luchar de no perder la salvación yo creo que sirve porque te remesa claro pero también hay un tema de que de que si es que uno piensa prácticamente que pierde la salvación es como es como mira acá por ejemplo estaba todas las iglesias tienen algo que se llama confesión de fe ¿vale? que es lo que cree tu iglesia dice lo que cree la mía y dentro de la confesión de fe está escrito que la salvación si se perdía entonces ¿qué pasaba? todos los hermanos andaban asustados que prácticamente cometían iban a cometer un pecado y entonces ¿qué es lo que creo yo? que la salvación no se pierde pero nosotros tenemos que porque yo siento la confianza de que Dios me ama y que ya ya me separó y yo siento esa atracción del Espíritu Santo hacia hacia mí cuando cometo errores siento ese peso no es que tenga mi conciencia coautorizada entonces para mí eso es una muestra de que soy salvo y de que soy un hijo de Dios entonces si es que si es que muchas veces pasa pasa ese tema de que las personas piensan que prácticamente no sé van a decir una mentira y se van a ir al infierno así y la atropella y la cosa no es así pues obviamente hay que evitar es como lo que decía Jesús es como decía lo que lo que decía Jesús cuando le limpió los pies a su discípulo les dijo que le iban a limpiar los pies porque era necesario para seguirlo pero cuando Pedro le dijo entonces lávame completo él dijo no porque tú ya estás limpio por medio de la palabra no dice por medio de la palabra que eso te purifica porque la palabra del Señor ya está en nuestro hueso ya está en nuestro corazón pero si tenemos que lavarnos todos los días todos los días tenemos que lavar claro purificarnos mediante la la arrepentimiento pero ya ya somos salvos y no vamos a perder la salvación tomaron el versículo en ese estudio de Esaú porque toman el versículo de Esaú con que los hermanos que eran gemelos no no yo lo que escuché solamente romano porque esa es la base esa es la base de la predestinación porque a uno de hecho ese es como a uno amó odió o rechazó despreció y todavía no habían hecho nada estaban en el vientre estaban en el vientre entonces ahí tú te preguntas y lo mismo para poder explicar esto también toman el versículo de yo tendré misericordia con quien tenga misericordia ah sí ese es típico claro porque Dios Dios con uno es misericordioso y con otros es justo endurece cuando dice a Faraón dice endurecí su corazón por eso Faraón no se seguía rebelde y orgulloso porque dice la palabra que él endureció el corazón de Faraón pero yo creo firmemente de que Dios es un Dios que tiene todo controlado o sea él él prácticamente sabe las reacciones y claro y como que los deja los deja y eso es como que todo toda la toda la la maldad da rienda suelta y envenena el corazón del hombre sabes que igual a mí ese versículo de lo que tú estás hablando igual a mí siempre me ha impactado igual a veces yo no sé qué pensar cuando dice que debido a la idolatría a la a todo lo que significa la altivez de corazón dice que Dios los entregó a toda clase de perversidad dice tan fuerte que los hombres se encendieron contra los hombres y las mujeres contra las mujeres entonces yo me quedo pensando y digo el Señor los entrega o sea llega un momento que el Señor les dice así como ya ya no no voy a hacer nada con ustedes me alejo de ustedes hagan lo que quieran eso es yo creo que es terrible es como es de las peores cosas es de las peores cosas que te pueden pasar porque como que Dios ya deja de intentarlo contigo claro es de lo peor y si nosotros pensamos si pensamos en los reyes imagínate tú recién no estabas pero se los decían los chicos que imagínate que en Israel hubieron 20 reyes el pueblo del norte hubieron 20 reyes 9 familias y 250 años y Dios no los destruyó en 250 años tuvo misericordia y después recién los destruyó entonces te pones a pensar y lo que pasa es que nosotros solamente vemos la superficie pero las personas que Dios ya deja que ya los entrega su concupiscencia seguramente han desbordado maldad a diestra y siniestra si por ejemplo vemos el norteamericano que violó y mató como a 200 niños y que dijo si es que no me castran voy a seguir violando ¿cuál fue ese? ¿ahora hace poco? no hace un tiempo atrás uno fue muy nombrado en Estados Unidos muy nombrado lo llevan a la cámara de gases no me acuerdo mamita como lo mataron pero pero no sé me parece que lo mataron finalmente él pedía que lo castraran porque dice que no iba no iba poder dejar de hacer eso o sea yo creo que ya a esa altura sabes que un pastor él pidió solamente hablar con un pastor y le contó todo él empezó viendo arrepentimiento él empezó viendo las playboys y de ahí empezó cosas más fuerte más fuerte y de ahí llegó a la violación y muerte de los niños ¿saben qué? una vez cuando yo hice el curso de cristología o sea de profetas el pastor el pastor contó una historia super fuerte que en una ocasión un otro pastor fue a quedarse a su casa se quedó en una habitación y al otro día él estaba revisando la computadora y encontró pornografía infantil que este pastor que se había quedado había estado y lo tuvo que enfrentar tuvo que enfrentarlo a él y él lo negaba y lo negaba hasta que después lo asumió y ¿ustedes creen que estas cosas pasan de un día para otro? esto no pasa de un día para otro son cosas pequeñitas es que no es que aunque pasen cosas de cuando niño a ti Cristo te saca eso lo que pasa es que uno permite que esos pensamientos vuelvan a engendrarse por ejemplo hay un hermano que yo estaba orando por él porque tiene problemas con otra chica y todo eso quieren estar juntos y yo estaba orando por él y y esa noche que yo oré por él yo acá en mi casa yo tuve sueños tuve sueños sexuales con con mujeres que no conozco y desperté super mal o desperté con esas imágenes en mi cabeza y ahí viene viene la interrogante ¿yo soy culpable del pecado en mi sueño? ¡Guau! ¡No! ¡No! A menos de que de que en algún momento del sueño venga conciencia porque hay conciencia en algunos sueños ahí está el tema es que claro tiene que estar consciente yo tenía yo generalmente tengo conciencia en mis sueños ah entonces ahí tú puedes ahí tú lo tienes que detener si no cuando yo cuando yo tuve este sueño en un momento dije esto es un sueño y esto no es bueno y me detuve me detuve de lo que estaba haciendo y yo mismo me desperté y me puse a orar pero la imagen quedó grabada en mi mente quedó grabada entonces me puse a orar a orar a orar hasta que se fue y después yo hablé con este hermano y me dijo hermano tengo que hablar contigo y yo le dije son cosas sexuales me dijo sí ah sí porque estuve orando por ti y yo sentí ataques sexuales y pero qué pasaría si es que yo hubiese permitido que esa imagen quede grabada en mi cerebro a lo mejor ese mismo día a lo mejor ese mismo día hubiese visto pornografía no lo sé claro entonces todo esto comienza así por cosas pequeñitas que permitimos que se alojen en nuestro corazón es muy interesante cuando lo que muestran en en Santiago no me acuerdo qué capítulo es de dónde vienen las guerras de dónde vienen los pleitos entre ustedes de sus deseos de sus malos deseos que permiten que se alojen y eso lleva envidia lleva pelea lleva homicidio llevémoslo todo en el corazón pues no seamos tan explícitos pero todo eso se gesta en el corazón y saben qué me hace pensar lean Juan capítulo 6 leanlo completo pero muy detenidamente muy detenidamente y ahí se puede comprender de que los fariseos siempre creyeron que Jesús era el Mesías pero nunca lo aceptaron nunca lo aceptaron porque Jesús mismo dice le he mostrado obra le he dicho esto esto y esto y en el fondo los fariseos creían por eso son tan culpables claro porque creían pero atentaban contra su sistema hay una parte me acuerdo que el Señor dice ya no crean no me crean a mí pero crean por mis obras pero ni aún así creían o sea siempre el Señor porque el Señor vino a los judíos a su pueblo o sea siempre de una u otra forma los estaba atrayendo y te acuerdas de esa parte también cuando dice Jerusalén Jerusalén tantas veces intenté juntarlos como como la gata de su polluelo y le dice pero mataste a los profetas o sea todos los que el Señor le envió los mataron por eso como tú dices tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ellos negaron lo que es la existencia de Cristo como Señor y Salvador eso es lo más tremendo y también tenemos el juicio al mundo cuando dice el que cree sea salvo que a mí esa palabra también la encuentro muy fuerte y el que no cree dice ya ha sido condenado o sea que toda la gente que no cree está condenada es decir que ya hubo un juicio ya lo único que hay que hacer es pasen al infierno nada más dice ya ha sido condenado es tremendo yo creo que ahí ya está hablando como de un futuro que va a pasar pero que Dios ya lo vio porque obviamente de que el juicio se tiene que presentar va a pasar todo eso pero es muy similar a lo que dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo porque ya estamos ahí porque para Dios Dios ya lo está viendo pues ya lo está palpando Él ya lo está gozando el Edo se tiene que ir vale nos vamos a desconectar oye les quería avisar de que de que yo la próxima semana tengo tengo el módulo de Cristología así que la otra semana no vamos a tener y no sé más adelante porque me llamaron de un trabajo ya me llamaron de un trabajo que es part time por mientras part time ¿dónde mismo está trabajando la María? ¿ya? ¿dónde está trabajando la María? en una pastelería cerca de acá un par de estaciones ay que buena y y ahí necesitan alguien más para los fines de semana pero a lo mejor después va a ser dentro de la semana así que ya sería mucho más difícil pero les voy a estar avisando por mientras si quieren les mando el video para que lo vean ya y Juan 6 en otra que tenemos que leerlo ¿y qué rey nos toca? el hermano está diciendo hay que revisar les pidámonos ¿cuál nos toca? ¿cuál nos toca? no me acuerdo abuelita a ver vamos a verlo al tiro el que sigue el que sigue fue malo el que sigue fue malo mamita a ver a ver ahora fue el rey de España a mérito no Carlos Carlos es Acás Acás después de Jotá rey de Judá viene Acás rey de Judá si es que ese fue malo mamita ya después viene Oseas Ezequías Ezequías está poniendo el rucio hay tanta raya Ezequías viene y siento que Ezequías para después pero no la próxima semana ya chicos yo también los voy a dejar nos despedimos sí hace una oración hace una oración antes de irnos la abuelita no sí y ahora por la Shomara que le da la espalda así y por la ¿cómo se llama? y por la Connie otra vez jamás la Connie Sandrita ay churra ya ahora vamos por la Connie ¿y a dónde se fue la Rusia? no sé no sé ¿a qué oremos? sí apúrate Chandi hoy tenía el pelo largo ¿Pier? sí re largo me lo quiero no me lo quiero cortar mucho me lo quiero solamente rebajar no has ido tan cerradas las cloquerías ¿o no? no para nosotros todo todo churra soy Tangela de Pokémon no te queda bien te queda bien sí se ve bien se ve tremenda frente tiene en la frente el padre pero peinatelo para el lado ¿no? ¿así decir tú? no es que para el lado me queda como raro parezco como emo para abajo para abajo para abajo ahí está ahí te queda bien te queda bonitito hermano ahí viste que todo como el Yerco el Yerco vale un tiempo que ando vacío ¿no? oye viste que todos son frentones la Sandra la Marjorie la Natalie el Pierre tú también eres frentón oye tú vas a salir lo van a subir a YouTube por si acaso hay verdad hay que cortar el video ya por Rusia pregúntale a tu mami que vamos a orar dile ¿de dónde se fue? ¿oramos nomás? sí vale ya era por la Xiaomi por la Connie y si hay algo que se me olvide me lo recuerda el Eduardo no tenía problemas la tía no sé quién no me acuerdo ah la tía de Eduardo ¿cómo se llama? Susana Lamas Susana claro ya bueno señor te damos gracias por este día disponemos nuestros corazones para poder hacer algunas peticiones Padre Santo antes de aquello te damos gracias también por lo que has hecho por este curso por permitirnos aprender un poco más de tu palabra por permitirnos ahondar un poco más en tu en tu conocimiento en conocer un poco más de tu hijo Jesucristo señor que de aquí en adelante en cuanto al curso se haga lo que tú tienes preparado tu voluntad agradecemos también por el el nuevo trabajo que ha salido a Eliazar señor te damos gracias porque él va a poder los fines de semana trabajar de manera part time y si tú así lo quieres va a poder quizás trabajar en la semana y a futuro quizás tener un trabajo completamente establecido así que sin importar lo que suceda en adelante agradecemos el tiempo compartido si es así si es que no seguiremos agradeciendo por las bendiciones que nos darás a través de este estudio que con tanto esmero hace Eliazar y que nosotros también nos esforzamos para poder participar y estar atento a lo que tú nos quieres decir te damos gracias también por Fernanda que está ahí un poco escondida pero te agradecemos que ella esté participando a pesar de la edad que tiene siempre es de mucho agrado saber que un joven ha dispuesto tiempo que tiene para hacer otras cosas quizás conversar con sus amigas ver televisión ver alguna serie o incluso estar involucrado en el celular es decidir ella porque es una decisión que ella ha tomado decidir cargar su cruz y seguirte Señor yo te agradezco por aquello y la bendigo en el nombre de tu hijo Jesucristo para que ella siga manteniendo ese amor ese deseo que tiene de conocerte más Padre Santo te damos gracias también por la vida de Eliazar de María Jesús de Sandrita de mi madre de Eduardo de Sarita de los que de los que de los que parece que también han participado de de Sacuda también se me olvida el nombre a Karina 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 Sacuda por Iván por Nati por Nati Bernales por todos los que han sido parte de este estudio como del otro estudio en los cuales hemos compartido te agradecemos por aquello porque nos ha permitido conocerlo saber más y también poder colocarlo en nuestra cabecita en nuestro corazón para estar pidiendo por ellos por Francisco también que en su oportunidad él también nos bendijo mucho por la sinceridad de su corazón en cuanto al manifestar sus comportamientos cosas que a veces hacía que no te agradaban a ti él fue muy sincero con sus cosas y que te agradezco por su corazón te quiero pedir Padre Santo por por la espaldita de Xiomara seguramente es algo que ella puede ser una situación de estrés como pueden ser otros tipos de cosas que escapan a nuestro conocimiento pero tú la conoces Padre Santo tú sabes lo que la está quejando si es algún problema quizás mental alguna preocupación tú dijiste Padre Santo que pusiéramos nuestras cargas en ti así que es una promesa que rige desde que tú la señalaste hasta el día de hoy seguirá rigiendo y más allá de lo que nosotros podamos vivir Señor así que ella crea en esa promesa que pueda descansar en las cargas en las cargas que tiene que las puedas colocar a tus pies sabiendo que tu yugo es ligero Señor así que pedimos por su espaldita por su vida si hay algo que la está quejando que sea sacada en el nombre de Jesús si ahí viene algo que ha sido arrastrado de hace tiempo que también ella empieza a preocuparse de su salud física a darse cuenta que no solamente nuestro corazón es parte de lo que tú quieres para ti sino que todo nuestro cuerpo nosotros somos templo tuyo y también es responsabilidad de nosotros cuidarnos cuando tú también nos haces el llamado de atención para aquello así que coloca sabiduría en ella para que ella también pueda entender que a través del Espíritu Santo también le habla que ella se cuide se proteja y sea también responsable pero te pedimos que tú estés obrando por sobre incluso los médicos Padre Santo te pedimos una vez más por la vía de Connie 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 Medina López perdón Señor supimos que hace poquito entró a pabellón estuve morando hace un ratito con el Elia con mi madre pero la volvemos a colocar a tus pies Señor de seguro tú siempre has dicho que tú ya incluso sabes nuestras peticiones antes que nos postremos ante ti por lo tanto ya conoces nuestros corazones ya sabes que deseamos que ella sea sanada que hay un milagro de sanidad en esa vida y por sobre todo de que tú tienes un propósito mucho mayor que nosotros no podemos ver nosotros vemos lo limitado de la situación nos preocupamos más de los problemas nos encerramos en la situación grave que se está viviendo pero seguramente tú estás llamando a su familia estás llamando amigos estás llamando a padres Señor para que ellos puedan ser puedan doblar toda rodilla hacia tu hijo ellos puedan entregar su vida a ti puedan tener un camino en Cristo Señor porque al final el fin último de todo esto si bien puede haber sanidad física lo más importante es que haya sanidad espiritual y por sobre todo haya salvación para la vida de esa familia Señor en el nombre de Jesús que haya salvación que los corazones sean transformados como dice tu palabra haré un corazón de carne y hueso transformar ese corazón de piedra a un corazón de carne y hueso así como tú lo hiciste al revés con Faraón que le endureciste el corazón así mismo tú puedes establecer Señor un corazón al contrario que pase de ser piedra a ser carne Señor un corazón que sienta que vibre por Jesucristo un corazón que sea llenado por el Espíritu Santo y a través de ese Espíritu Santo que vive en ella pueda también ser uno con el Padre así como lo fue tu hijo tu hijo amado Señor finalmente también te pedimos Señor por alguien más que estabas mencionando por Fernanda que tiene alopecia y tiene una enfermedad que le duelen todos los huesitos Fernanda es ella ella es hermana de un de un joven muy querido de nosotros de acá de la iglesia es jovencita tiene 18 19 años que jovencita y tiene esta enfermedad al parecer se separaron los papás ya y ella muy regalona de papá Señor te pido también por la vida de Fernanda tú sabes de quién hablamos Señor tú la conoces cuán difícil debe ser la situación para ella yo recordaba la vida de otro hermano de nuestra Comu de Gonzalito que sus padres se separaron cuando él tenía alrededor de 15 16 años Señor Señor yo sé que en tu proyecto perfecto Señor siempre ha estado bueno así lo estableciste desde el comienzo de la creación Señor la unión entre el hombre y la mujer Señor y la familia porque incluso tú estableciste que tú quieres una familia de muchos hijos iguales y semejantes de Jesucristo entonces la familia es algo completamente importante en ti Señor te pedimos Padre Santo que puedas restaurar ese vínculo matrimonial si eso es posible Padre Santo porque no solamente se ve destruida una familia sino que se ve afectada por consecuencia también sufren sus hijos Señor sufren todo su entorno familiar situación clara es lo que se ve a través de Fernandita que está viviendo a Lopecia Señor seguramente de toda esta situación de estrés ella no sabe qué otra forma manifestarlo quizás ella se sienta retraída quizás tiene vergüenza a veces quizás oculta las cosas yo te pido Padre Santo que todo lo que esté en su corazón sea sacado puedan existir personas de confianza a su lado si es mi hermana Señor amén que ella pueda ser palabra para ella pueda ser roca para ella que a través de mi hermana ya pueda ver que Jesucristo está con ella que a pesar de lo dificultoso que puede ser ella tiene un propósito perfecto en ti Señor Jesucristo tú ves mucho más allá de lo que nosotros vemos así que a pesar de lo difícil que ella puede ver que se está colocando el entorno familiar ella puede encontrar consuelo descanso y descansar por sobre todo en tus manos sabiendo que tú tienes completo control y soberanía en la vida de su familia y por sobre todo en su vida guarda su corazón Señor que en ella no se establezca ninguna raíz de odio de rabia de frustración Señor al contrario que ella pueda ver tu poderoso amor Señor ella pueda ver que tú estás sobrando como dice la canción aunque no pueda ver tú estás sobrando que ella pueda ver tu mano poderosa en todo su entorno te pedimos por su familia por sus padres si tuviera hermanos si tuviera cualquier más hermanos también los bendecimos sé tú guardándonos te pedimos también por sus padres Señor si está dentro de tu propósito que ese matrimonio pueda ser restaurado así sea Padre Santo pero te pedimos por sus vidas por sus corazones y que sin importar lo que suceda Señor ellos puedan reconocer en su diario vivir que existe un solo soberano de su vida que ellos tomaron una decisión hace mucho tiempo y que lo hicimos de manera completamente voluntaria y fue seguir a ti Jesucristo fue la mejor decisión que pudimos haber optado Señor y que ellos también puedan ver eso si te conocen que así lo sea y si no que a pesar de todo esto ellas puedan ver una oportunidad para poder llegar a la planta de tus pies Padre Santo te pedimos también por la vida de la hermana de Eduardo Susana Lama Señor que también está en una situación de conflicto bien complicada recuerdo que Eduardo decía que al parecer no saben si tiene COVID o neumonía sin importar cual sea son ambas enfermedades broncopulmonares bien complicadas donde la respiración se agota uno se asfixia se ahoga se desespera Señor y al parecer no había muchas camas disponibles pero Padre Santo lo que es para nosotros imposible para ti es posible ser tú obrando colocando lugares recuperando a otros Señor sin pasar a llevar a nadie por supuesto Señor tú sabes de aquí y nosotros te pedimos en verdad en nuestro profundo amor hacia Eduardo que tenemos que seas tú obrando por la familia de él que ojalá se desocupen camas para que su hermana pueda estar ahí pueda ser atendida como debe y como corresponde pero por supuesto que esos espacios se han dado también bendiciendo a otras personas para que otras personas si tienen que salir del hospital salgan sanos Señor sabiendo que tú también obraste en su vida que los médicos y todos los que intervienen puedan ver tu misericordia finalmente Padre Santo te pido por la vida de la sobrina de un compañero de trabajo que se llama Florencia que está viviendo una situación de cáncer también muy complicada no recuerdo en este momento el tipo de cáncer pero tú lo conoces Padre Santo yo la pongo a disposición simplemente tuya la coloco en oración para decir que tú ya tienes el control de esto tú ya sabes lo que estás haciendo hace mucho tiempo se le viene dando palabra a Cristian Señor yo sé que tú en el momento importante cuando así tú lo quieras cuando los campos estén blancos va a llegar el momento para sembrar y después para cosechar Señor si nosotros no tenemos que verlo amén que así sea porque como decía Eduardo con el que cosecha nos gozaremos también el que siembra así que la ponemos en tu nombre ponemos la vida de mi amigo Cristian de Ricardo y de todos los que están en nuestros corazones alguna vez el tío de Javier el tío de Javier también que también está con una situación muy complicada de COVID al parecer ellos no ven mucha esperanza en que se pueda recuperar de esta enfermedad pero cuán milagroso sabemos que eres tú Padre Santo lo único que tenemos que hacer nosotros es cumplir con nuestra tarea y que lo que estamos haciendo ahora orar orar sin cesar ya todo lo que sucede aquí para adelante no está en nuestras manos sino que está en quién en las manos del Dios poderoso el Dios imposible del que él cumple sus premisas y que es fiel Jesús Cristo Señor bendecimos a este grupo Señor damos gracias por lo que tú has hecho vuelvo a repetirte damos gracias por el sacrificio que ha hecho el azar de desvelarse porque mañana tiene que hacer sus quehaceres pero el cumplir con tu obra con su ministerio con lo que eso ha establecido para ti ha sido de mayor bendición y te agradecemos por aquello agradecemos por mi hermana Sandrita también que salió ha sido gratificante por disfrutar un estudio con él como ya dije con Fernandita la bendecimos enormemente me lo agradecemos por lo que como generación de jóvenes el Señor está preparando en ellos ellos son la nueva generación que predicará tu palabra y vuelvo a repetir te damos gracias por la vida de ella por su corazón porque a la edad que tiene ha tomado una decisión pensando en ti y todo lo que hacemos pensando en ti dejando de lado nuestro egoísmo dejando de lado nuestro propio ser y poniendo a Cristo primero Señor tú lo bendices así que así va a ser en la vida de Fernandita Señor agradecemos con su decisión por haber querido decir no yo establezco un tiempo ¿para qué? para aprender de Cristo para adorar a mi Señor y para establecerlo como el pilar de mi vida así que te agradezco por la vida de ella por la vida de mi madre Señor que a pesar de la edad que tiene y ha puesto su disposición en su corazón queriendo aprender más de ti Amén de este Padre Santo que tú la tienes en nuestras oraciones hace muchos años tú en el momento por ti no harás la obra que tú tienes preparada en ella Señor porque lo que tú estableciste así lo vas a terminar Señor en Filipenses la obra que tú hiciste la vas a perfeccionar en la vida de mi madre Señor solamente nosotros tenemos que ser pacientes y esperar a que tú hagas lo que tienes que hacer te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Padre Santo Amén gracias Señor Elia Cerito la Fernandita es la hermanita ¿te acuerdas del Javier que salía a pescar con tu papá? Espérate que voy a voy a cortar la grabación lúcico de la misión Gracias.